La felicidad de poder estar compartiéndonos en esta fecha tan importante con hombres que sacrifican su vida día a día en un trabajo tan abnegado, tan sacrificado y que les ha tocado tan duro en el último tiempo. Y no solo con ellos, sino que también con toda su familia. Así que muy feliz de poder estar aquí en este barco, embarcada precisamente con San Pedro.